Seguir difundiendo y comentando las acciones que lanzamos de la Dirección Nacional de Desarrollo Unitario y Voluntariado. Durante todo el año pasado ya estuvimos trabajando con las Secretarías de Exención, de Bienestar Estudiantil, durante los programas que nosotros tenemos a través de nuestras convocatorias. Y estamos muy contentos de poder estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros concebimos la gestión desde el territorio, viajando a las universidades, charlando con la comunidad universitaria, con todos sus claustros. Y en este caso tenemos la expectativa de ver cómo se están desarrollando aquellos proyectos que ya fueron financiados durante el año 2016. Y además contarles las convocatorias que estamos prontos a abrir desde la dirección para este 2017. ¿Qué temas se abordan en estas nuevas convocatorias? Seguimos con las convocatorias de financiamiento de proyectos de extensión, aquellas acciones que la universidad viene realizando, seguramente en conjunto con el territorio, con la jurisdicción municipal y provincial. Y que a través del formato de convocatoria de proyectos, desde la SPU, financiamos y acompañamos en su ejecución. También con los voluntariados universitarios, para seguir acompañando la acción solidaria, el compromiso social de los estudiantes universitarios. A su vez vamos a seguir fortaleciendo las áreas de gestión. El año pasado tuvimos convocatorias para fortalecer la gestión de extensión y de vinculación tecnológica. Y este año estamos abriendo convocatorias para fortalecer la gestión de bienestar estudiantil. Y además estamos difundiendo los programas de becas que tienen algunas novedades. En el caso puntual de la Universidad de Río Cuarto, por ejemplo, la nueva línea de becas de enfermería, dado que ustedes tienen la carrera de la Tecnicatura y la Licenciatura, también nos parece importante acercarnos y contarles personalmente de qué se tratan todas estas iniciativas.